Hola, hola, soy Keito Homa, bienvenido a mi canal, hoy vamos a conocer, vamos a caminar alrededor de San Francisco de Maconís, cerca de San Francisco de Maconís, Salcedo, vamos a conocer San Francisco de Maconís, cerca de San Francisco de Maconís, cerca de San Francisco de Maconís, entrando, entrando, Salcedo, a uno, Buena monta, llegamos, llegamos, Salcedo, Tentoro, qué lindo, qué lindo, mira, es lindo, me gusta, de verdad, de verdad, mira, música, aquí, puede hacer concierto, ay, 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 qué lindo, mira, parque de queridos Salcedo, que lindo, vamos a conocer, vamos a conocer Salcedo, wow, wow, qué lindo, wow, qué bonito, muy bonito, puede ver este chiquitín, pero muy bonito, Buena, ¿cómo estás señor, todo bien? Una pregunta, yo estoy conociendo Salcedo, ¿dónde recomiendas para caminar o conocer algún lugar bueno aquí? Bueno, aquí, aquí, aquí es como que te digo, todo lo mismo, así, con mucha dirección, verdad, el pueblo que es Puerto, así, pero muy, muy bonito, me gusta, puedo caminar tranquilo, entonces, muchas gracias, ah, qué lindo, muy amable, muy lindo, me gusta, ay, 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 qué es eso, parque Duarte, ah, Salcedo, hijo, parque Salcedo, vamos, vamos, vamos a conocer, vamos a caminar, mira, cacao, Buenas, dime, ¿cómo estás? Ah, qué bonito, centro, centro, ah, bueno, bueno, Buenas frutas también, me entiendo, Buenas, mira, todo lado, Caminando, caminando, hasta aquí, por allá, y aquí, Policía Nacional de Salcedo, gracias, gracias, vamos a conocer este lado, vámonos, entramos, mira, qué lindo, vamos a entrar, pero, aquí, adentro de aquí, parece como muy historial, bueno, bueno, grande, casa grande, historial, qué lindo, ahí aparece casa, todo tradicional, todo tradicional, wow, bonito, Buenas, ¿cómo estás? Ay, muy amable, toda gente saluda, ah, me gusta, jajaja, me gusta, me gusta, vamos a conocer, El Miso de Cupa, qué lindo allá, vamos, vamos a ver eso, vamos a ver arriba, qué lindo, ah, mira, qué lindo, ay, 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 mira eso, mira, ese lindo, qué lindo, bueno, ¿cómo está? ¿todo bien? eso, jefe, jajaja, mira, qué lindo, ah, bueno, bueno, vamos a conocer, vamos a conocer, ay, qué lindo, buenas, ¿cómo estás? permiso, ay, 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 vamos a conocer, vamos a conocer, ay, 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 vamos a conocer, vamos a conocer, en pared, aquí salcedo, mira, oh, oh, mira, aquí, aquí, guau, guau, mira, qué lindo, ese es algo tradicional, sí, ese me imagino, pueblo, dominicana, bailando, chacita, y dominó, eso, buenas, guau, bueno, ¿cómo estás jefe? ¿todo bien? ah, buena, bonito, ha? ah, guau, ah, ese es mi barra, gente está, tranquilo, tranquilo, gozando aquí, ay, 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 ¿cómo está? ¿todo bien? ¿todo bonito, ha? ustedes aquí, Zarcedo, ¿dónde puede conocer más? ¿eh? yo estoy caminando, Zarcedo, ahorita, ¿puedo grabar, está bien? es para el caballete, gracias, ¿dónde puede conocer más? por ahí mismo, por ahí mismo, es aquí, buena arte, ha? mucha arte, allá también, gracias, un placer, gracias, caballete, gracias, es muy amable, allá les, llegamos de, eh, igreja, entonces vamos, cuando se termina aquí, caballo, caballo, uff, caballo, ¿cómo estás? ¿todo bien? eso, voy amable, jajaja, wow, qué bonito, aquí, salcedo, caballo, caballo, algo, mira ese, oe, pájaros, alas, jajaja, pero bueno, mira, wow, a esa escuela, creo, qué lindo, qué hermosa esa pintura, wow, guau, esa buena pintura, guau, bonito, buena, ¿cómo estás? perdón, permiso, buenas, ay, obviamente, bien, qué lindo, qué lindo, qué lindo, allá también chiquitico calle, ay, qué lindo, bueno, ¿cómo estás? perdón, ah, bueno, bonito, ah, aquí, zarcedo, muy bonito, ah, zarcedo, ah, bueno, ay, mira, chiquitico calle, oh, perdón, ah, cuidado, jejeje, chao, adiós, jejeje, ah, qué lindo, wow, increíble, qué lindo, ¿cómo estás, señor? ¿todo bien? ah, bueno, qué lindo, vamos a conocer más, Momo's Kitchen and Grill, ah, wow, mira, esta casa tan bonita, cocina de tete, wow, aquí adentro es muy bonito, tranquilo, este jardín, muy genial, bueno, ¿cómo estás? todo bien, todo bien, les estuve conociendo, ah, bueno, bonito, ah, zarcedos, ah, bueno, y aquí también arte hay de cuba perritos de cuba de cohence yo que sé el río partido yo creo que yo quiero conocer pero bueno bueno voy a encontrar algo aquí o qué es eso buenas o no pasó aquí pero de repente nosotros no pasamos aquí qué es eso a la palacio municipal como tan jefe todo bien o no sabía palacio municipal salsero no sabía hay como salto aquí yo yo no estaba hay qué bonito bueno vamos a entrar salsero permiso permiso de cuba yo estoy conociendo salsero puedo ver adentro sí gracias gracias el mismo o a mí para la sala 0 salsero yo amo salsero aquí también hay que hay que aprender otra vez siempre desculpa tengo que aprender alguien alguien ellos de héroes aquí guau guau qué lindo ay 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 yo no sabio dónde estoy yo pero bueno poco a poco conociendo gracias aquí no están conocidos aquí puedes hacer es mucho cultura ay 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 ok jce una pregunta cuál es mejor lugar para conocer Yo estoy conociendo aquí, Sarcelo. ¿Dónde recomiendas más? Yo estoy caminando a todos lados. Mohamed, no a todos lados, pero ¿dónde conoces? Los murales, los blancos. ¿Dónde estás? Ahí es cultural, ¿sí? Mejor. Ok, gracias. Ah, desculpa, aquí es cultural. Perdón, gracias. Siempre yo no estoy mirando nada. Allá, después de los bomberos, entrando a Sarcelo, pero ahí mismo está la fortaleza, para tratar lo que es la mariposa grande. ¿Puedo caminar también allá, cerquita, verdad? Sí, sí, sí. Dale, gracias, señor jefe. ¿Cómo será aquí? Ah, centro de promoción. Ay, 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 ay. ¿Cómo no llueve siempre? De culpa, mijo, chiquiquiquiquiquico. Pero bueno, hay que abrir el ojo y vamos a conocer. Permiso. Permiso, ¿puedo ver adentro? ¿Está bien? De culpa. Ah, aquí cultural nada. ¿Ese de Sarcelo? De culpa, perdón. ¿Sí? Perdón. De culpa, no, no sé, de nada, tranquilo, yo estoy grabando este, para nada. De culpa, pero no te preocupes que ustedes son hermosas. Ay, 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 es hermosa, es hermosa. Ah, qué lindo. Y aquí hay jardincito de cultura, hay, perra está durmiendo. Hay muras ahí. Ah, muras, no. ¿Puedo ver un poquitico? Sí, gracias, permiso. Gracias. Ah, mira, qué lindo. Este es la cultura hermosa, mira, va. Ah, sí, sí, sí. Ah, mira. Ah, mucha pintura aquí. ¿Aquí adentro de mí? Mira. Ah, qué mucha pintura. ¿Ah, Tedito, cómo está? Aquí mucha pintura. Sí, mucho. ¿Y eso es algo razón para mucha pintura? Los murales, embellecer las razones. Ah, sí, por eso. Sí. Muy bonito. De cual colegio que queda allá detrás. Allá, hay mucho también. Gracias, muy amable, muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Gracias, hermosas, no te preocupes. Eso, gracias. Vamos a seguir caminando. Qué lindo, qué lindo. Vamos a conocer de escuela. Aquí también. Wow. Wow. Todo lado, todo lado. Está pintado. Ah. Ah, 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 ah. Aquí caminaba. Sí, verdad, allá. Entonces, vamos a comer y malla. Ya, ya, regresamos. Aquí yo conocí a los muchachos. Y gira a la izquierda. Pero ahora, este lado. Ah, mira qué lindo. Hay mucho. Ah, pintura, pintura. Mira, Jesús Cristo. Amén. Ah, 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 ah. Vamos a ver. Ah, 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 ah. Escuela, escuela. Oh, este lado también, otro lado también. No sabía, pintura. Pero mira ahí. Wow, qué lindo. Wow, eso colorado. Aquí, mira. Aquí también colorado. 哇. Esa es colega nuestro de sangrado corazón. Wow, vámonos. Oh, aquí. Oh, aquí ein British. Mira, aquí también. Mira. Mira, ya, 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 ya. Colado, colado. Wow. ah mira aquí también, super colorado colorado, colorado, colorado hay motos buenas como estas? está bonito aquí, dime como te va? todo bien? está bonito? wow, tú también, tú también bonito, pero ya 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 ay, buena onda wow, termina, que bonito vamos a caminar a este lado estoy conociendo a Tarcedo, jajajaja gracias, gracias, ¿te acuerdas también? yo te sigo gracias, muy amable, muchas gracias ay ay ay, que lindo hay muchos ositos, por ejemplo, no sé si está ahí al Museo Hermano Mirabal queda bien cero yo vi, estaba cerrada hoy no se puede conocer otra vez, sí, sí esa es la recomendación y otro, tú tienes algo, otro otro lugar, eso déjame ver bueno, eso es lo más emblemático, porque incluso la provincia entonces ya mi hermano Mirabal a la cosa, porque ellos, ellos, o sea, hermanas, ¿verdad? vienen de acá o nacieron? sí, son de aquí de Tarcedo de una parte que se llama Ojo de Agua que pertenece a Tarcedo también está, o sea, no sé si tuviste la casa porque hay dos casas está la casa Patel y la casa de la madera ah, no, no todavía, entonces hay que conocer puede conocer eso, seguro y sí, sí, sí muchas gracias por la información un placer gracias, muy amable, gracias ay, que muy amable gracias buenas bien, perdón, gracias ah, wow, pintura aquí todo pintura ah, qué bonito ah, qué bonito bueno, ¿cómo está? qué bonito pintura aquí wow qué bonito Tarcedo pintura muy bonito permiso ah, mira aquí también bonito wow todo dorado salcedo salcedo todo dorado pintura wow ah, 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 ah venga, ¿cómo está? ¿todo bien? ¿dímelo? ¿dímelo? yo, yo, sí ¿cómo está? lo bueno, fanático ¿todo bien? ¿profecto? ¿profecto? oh, futuro gigante sí, yo estoy trabajando con ellos hoy día libre entonces conocen a Tarcedo ah, bueno, ¿cómo está todo? ¿todo bien? bien ah, aquí es el cementerio sí ah, ¿dónde está el bombero? allí allí yo escuchaba, hay monumento grande de mariposas sí este de ahí para allí camina, aquí, aquí ¿puedes? ahí, ahí no, vaya usted doble por ahí sí va una bomba, usted doble y después sigue de derecha dale, gracias gracias, profesor éxito acá pediendo ¡vámonos! llegando 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 el bombero un señor me recomendó recomiendo hacer que el bombero hay una estatua monumento grande de mariposas vamos a preguntar mira, gracias por el servicio siempre agradezco ¿dónde está? vamos a preguntar vamos a buscar ¿dónde está? esa mariposa voy a preguntar una señor me recomendó aquí cerca del bombero hay monumento grande de mariposas ¿dónde está eso? ahí adelante hay monumento grande sí gracias gracias por ustedes vamos allá allá ¿dónde está mariposa? monumento grande de mariposas por allá gracias señor buena ¿cómo está? ah, de mariposas grande eso ¿cómo está? permiso hola hola ah, mira qué lindo aquí todo son pintura 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 hay que conocer ah, mira aquí mariposas ay, mira aquí está mariposas está diciendo eso jajajajaja vamos a ver vamos a ver afuera primero y adentro ay, mira qué lindo Epa ¿cómo está? ¿todo bien? ah, mira, mira, mira ah, ok oh, wow grande de verdad ¿por qué mariposas? quizá lindo por eso ah, bueno ¿cómo está? hola ¿es mariposas que se viniste acá? ¿eh? ¿por qué mariposas? mariposas mariposas porque lindo por eso jajajajaja si puedo adentro adentro ah, no puedo ah, adentro así ah, pero puedo aquí jajajajaja mira puedo cantar y puedo hacer concierto wow qué lindo mira aquí ¿qué es eso? vamos a conocer vamos a conocer aquí buenas eso es ah, impuesto interno ah, es de casa de gobierno ah, es de casa de gobierno oh ¿cómo estás, señor? oh, ¿cómo estás? oh, no me conoces oh, gracias, gracias Francisco sí, señor oh, ahora zarcedo yo estoy conociendo ¿estás zarcedo ahora? sí, yo estoy conociendo todo bien, gracias conocido, gracias un placer jajajaja gracias la chiva ah, sí, claro, claro oh, ¿te conoces chiva? chiva, mire chiva famoso chiva famoso ay, ay, ay ay, ay, ay qué lindo ah, un mundo pequeño ah, mira aquí lo boto también ¿buena? ¿cómo estás, señora? ¿todo bien? ay, buena qué bonita, ¿eh? wow ah 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 ah, mira aquí ah ah qué lindo eso es me encanta culturalmente conocer esa cosa cultura cultura de República Dominicana esa ah ah qué lindo buena buena ¿cómo estás? bonita el edificio, ¿eh? wow qué lindo sí, bueno me gusta aquí sí, sí, sí talanquirito hay gente muy amable como ustedes estarían eso va a seguir ustedes y ahí también ¿qué es eso? ah, es el conmercado asiático una plaza comercial ah, sí están creciendo los chinos los chinos se pasan poniendo ahí están los chinos o sea yo sea japonés entonces bueno, asiático bueno, bueno aquí vamos a chequear eso ah mira este es de Sivir y aquí vamos a cruzar entra permiso Eso es, municipio de Marcares Arcedo, vamos a ver, ay que lindo, aquí otro, otro parque, mira, aquí mira otra vez puede hacer orquestra, concierto, uff, ah bonito, buenas, todo bien jefe, ah de hermanas mira, oh grande, ah y eso, ah de monumento, monumento y la soledad, hermanas mira, bar, por eso actores, actores, hermanas, por eso actores, mariposa, aquí también la vida, la vida es enoja, todo lado, tarcedo, tarcedo, todo es tarcedo, y ya, ya, regrese, regrese, ya se donde esta, mira pero aquí también parque chiquitico, pero muy lindo, buenas, ah bueno, bueno como estas, todo bien, como estas, ay que lindo, bueno, buenas, ah que bonito, muchas gracias nueve veces, gracias, un parque, otra vez, gracias, gracias, ay que lindo, ya regresamos, donde, regresamos, donde empezamos, ay que lindo, que hermosa, buenas jefe, como estas, ay que hermosa, tu sabes que si algún lugar me recomiendo por allá, un poquitico lejos, medio que eso, pero es una naturaleza, vamos a chequear si hay, si hay, si no, bueno, bueno, la próxima vez, jaja. ah, llegué aquí, el bosque de la mujer, pero esta cerrada, ay 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 ay, esta cerrada, ese me recomendaron aquí, bosque de la mujer, pero bueno, 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 próxima vez. ah